Sí. ¿Pero qué haces, Nacho? Pues que necesito no parecer yo mismo. A ver, ¿ese outfit para qué? Porque no quiero que ni lustres ni neurates me reconozcan. A ver, que no soy tan gracioso como la gente se cree. Pero a ver, Nacho, si todos sabemos que eres un fraude. Además, no te preocupes, es que los ilustres también fingen. ¿Sabes una cosa? A Colubi no le gusta el sexo, es que le obliga la cadena. ¿En serio? ¿O sea que todo eso es mentira? Sí. El próximo día en Ilustres hablaremos de los impostores. ¿Pueden suplantar tu identidad? ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo mentir en tu perfil de Tinder? Os esperamos. Pues, ¿por qué no nos disfrazamos de Mili Vanili? ¡Ahí vale! ¡Entramos en calor! Me pido Mili, yo Vanili. En Cero, de Movistar Plus.